Tengo mente maliciosa para hacer las cosas que todo salga bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso, el frijol y el queso son la mejor comida Con leche recién ordenada de una buena vaca y torantillas de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida Ya pasé por todo eso, ya les dije un rezo de la vida ruina Un rezo de la vida muestra Clic Durante Laconfía Son nuestros No.